Estos son los títulos. Baleados en intento de robo. Un hombre y su hijo fueron heridos anoche cuando forcejearon con tres delincuentes que intentaron robarle en barrio Santa Isabel. El dueño de casa recibió un balazo en la cabeza y está grave. Su hijo se recupera de una herida en el estómago. Murió José Saramago. El escritor portugués murió a los 87 años en su casa de Lanzarote, en las Islas Canarias. En 1998 había recibido el premio Nobel de Literatura. Dejó un prolífico legado entre novelas, poesías y obre teatro. Misión Grecia. Después de la goleada ante Corea, la selección volvió a entrenar. Para el partido del martes, Maradona le daría descanso a algunos jugadores y preservaría a los amonestados Mascherano y Geinze. Por sus lesiones, Verón y Samuel tampoco jugarían. En Pampa y la Vía. El ferrourbano cumple un año desde su puesta en marcha en nuestra ciudad. Y solo un en alta Córdoba con la estación Rodríguez del Busto. Comerciantes y vecinos cuentan cómo se desvaneció la ilusión de que el tren impulse un crecimiento en esa zona. Ultimátum por el abono estudiantil. La Secretaría de Transporte intimó a las empresas a que el martes próximo comiencen a vender el boleto a 56 centavos. Estas empresas reiteraron que no cumplirán con esta medida. Revuelta en Bariloche. El crimen de un chico de 15 años asesinado por un policía en un confuso episodio convulsionó a la ciudad. Un grupo de vecinos atacó una comisaría. Se desató una feroz represión y hubo otras dos muertes. Para esta tarde convocan a una nueva marcha. Una jugada confusa. Cuatro jugadores de la selección de Corea del Norte fueron anotados como ausentes en la planilla del equipo. Se cree que intentaron desertar para escapar del régimen comunista de su país. La FIFA dijo que se trata de rumores.